El ELN es una bestia que nunca suelta a su presa, a no ser que reciba previamente la recompensa. Cuando el ELN secuestra, da por hecho que tiene un derecho adquirido. De a las largas, dirá que hay circunstancias de seguridad que impiden la liberación, y mientras tanto, un facilitador estará convenciendo a la familia de que es mejor pagar. Tarde o temprano se sabrá que esa fue la demora para liberar al papá del mejor jugador de Colombia. Al ELN le importa un comino la opinión pública, el tema es de billete y punto. Cierta vez, un ex gobernador que tenía secuestrado se les iba a morir, y ellos mismos avisaron a la familia, y le exigieron que si lo querían tratar, tendrían que enviar en su reemplazo a otro hermano que estuviera aliviado. Así ha sido el ELN, así es y así seguirá siendo. El ELN es incorregible e irrescatable para la civilidad. Lleva 60 años dentro de una caverna, pero la izquierda lo sigue tratando como su heroica la vanguardia revolucionaria.